¡Cinco arriba! ¡Siempre todos juntos! ¡Cinco a un lado! ¡Será muy divertido! ¡Cinco abajo! ¡Hagamos una fiesta! ¡Cinco adelante! ¡Vamos todos! ¡Hi! 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 ¡Contemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! ¡Ah! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Hi-fi! ¡Ah! 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 Ven aquí vamos a disfrutar Muy divertido es este lugar Aquí muy bien la pasarás Y bailando te moverás Esta casa está aquí Esta casa es para mí Esta casa es para ti Ahora ven Ahora ven Mi casa Ahora ven Mi casa Ahora ven Tu casa Tu casa Esta es Y mía también Ahora ven Ahora ven Mi casa Mi casa Ahora ven 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 Mi casa Mi casa Ahora ven Mi casa Ahora ven Mi casa Mi casa esta es Ahora ven Mi casa ahora ven Tu casa ahora ven Tu casa esta es Y mía también Oh y mía también Tu casa es Hola soy Ainsley Hola soy Stevie Hola soy Dayen Hola soy Loren Hola soy Mary Y juntos somos Bye Bye La música aplaudiremos Y con tus pies Llevarás este ritmo Un círculo ahora es lo que haré Y hacia ti regresaré Tu la mano me darás Y una vuelta hay que dar Con taco y punta hay que golpear Que la fiesta va a empezar Tu cuerpo subirás Tu cuerpo bajarás Y de un lado a otro con tu cuerpo saltarás Toca tu nariz Y también tus pies Y con este ritmo te vas a mover así Juntos la música aplaudiremos Juntos la música aplaudiremos Y con tus pies Y con tus pies Llevarás este ritmo Si Un círculo ahora es lo que haré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré Los dos pies Los dos pies Juntaré Los dos pies Y luego saltaré Las manos Pongo a ti Tómate así Luego mueve las rodillas Estás salteando Estás salteando a tus pies Juntos la música Juntos la música aplaudiremos Y con tus pies Llevarás este ritmo Si Un círculo ahora es lo que haré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regreso Y hacia ti regreso Y hacia ti regresaré Y con tus pies Llevarás este ritmo Si Un círculo ahora es lo que haré Y hacia ti regresaré Y hacia ti regresaré En las manos Tómense Vuelta a ten alrededor Golpearemos con los pies Ya la fiesta comenzó Tengo dos brazos hoy Tu sueño atrapará Ahora atrapalo No, no, dejes ir Tu sueño atrapará Con tus brazos Ahora atrápalo La nube toma Hazla girar Ponte a volar A donde quieras vas Muy alto irás El cielo alcanzarás Con tus brazos hoy Tu sueño atraparás No, no, dejes ir Tu sueño atraparás Ahora atrapalo Tu deseo Se hará realidad Lo que siempre sueñas Se cumplirá Y feliz serás Y feliz serás Pues bella lo hará Con los brazos hoy Tu sueño atraparás No, no, dejes ir Tu sueño atraparás Ahora atrapalo Ahora atrapalo Toma la estrella Tu sueño alcanzarás Toma la estrella Tu sueño alcanzarás Con los brazos hoy Con los brazos hoy Tu sueño atraparás No, no, dejes ir Tu sueño atraparás Tu deseo Y tus sueños Hazlo realidad Estamos felices Siendo animales Estoy orgulloso de ser Como un pavo real Moveré mis plumas Y como un ratón Silencioso seré Algo como un pantera Soy fuerte como un león Terco como mula Un astuto tiburón Como delfín Iré nadando Y ser como flamenco Planear como halcón Y correr como un dingo Hay animales Dentro de mí Déjenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales Dentro de mí Déjenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales Dentro de mí Déjenlos libres Libres al fin Y me dan ganas De ir zapateando Y como un caballo Yo haré Puedo ser como gallina Y agitar mis alas Y si me escondo No me encontrarás Como rana saltar O cocodrilo mascar Cerdo yo haré Como halcón voy a mirar Como un pato caminar Una jirafa tú serás Como un canguro Y un gato tolar Hay animales Dentro de mí Déjenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales Dentro de mí Déjenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales Dentro de mí Déjenlos libres Libres al fin Hay animales Dentro de mí Déjenlos libres Libres al fin Iremos hacia atrás Al pasado Vamos a conocer A más amigos Vamos hacia atrás Al pasado Vamos a conocer Y aprender Bailarás Con los dinosaurios Y Ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas 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 a bailar Con los dinosaurios Al pisar Ruido harás Vas Como un dinosaurio Como un dinosaurio Con los dinosaurios Y vamos a saltar A saltar Fuerte rugirán Y se esconderán Piso, piso, piso Y la cola De un lado De un lado a otro Moverán Moverán Bailarás Con los dinosaurios Y ruido harás Y ruido harás Vas Como un dinosaurio Vas 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 a bailar Con los dinosaurios Al pisar Ruido harás Vas Como un dinosaurio Como un dinosaurio Con los dinosaurios Con los dinosaurios Con los brazos Y las manos Con las aras Con un ruido Saurio Vamos a bajar Con un tirano Saurio Bailen este rock and roll Ven a bailar Con los dinosaurios Al pisar Mucho ruido harás Vas Vas Como un dinosaurio Vas Con los dinosaurios Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales King Chico 1, 2, 3, 4 High five High five Cantemos High five High five High five Cantemos High five High five High five High five Un, 2, 3 High five High five High five Countemos High five High five High five Sanctemos High five High five High five Cantemos Todos aquí nos divertiremos Adiós